Yo siempre ando detrás de temas culturales y si algo tiene este canal exactamente temas culturales, si usted quiere aprender de política y ahí está, los desayunos, si quiere aprender de cine, ahí tiene, inclusive de música o en temas de documentales. Mi nombre es Mario Valverde en Montoya y creo que tengo una relación de muchos años con el canal y estoy hablando de 40 años del canal, digámosle que en el caso mío, como dirán, hace 35 años, yo estoy programado para ver los programas de Canal 15, yo aquí tengo la programación de la semana, cojo un pailo y voy subrayando ahí las que yo voy a ver durante la semana, que hay algunos que somos como ya como fiebres. El sitio desde hace 40 años era tan diversificado como este, posiblemente no tanto, es que ahora tenemos todas las semanas, todos los días y a todas las horas. Yo a algunos ya lo sé, por ejemplo, yo sé que la del cine es fijo, fijo a la una de la tarde y entonces nada más estoy con noticias, me acomodo a la una ahí y veo el tema de las películas, pero por supuesto que de pronto entras al canal y hay un programa que te guste y me quedo oyéndolo. Yo siempre ubiqué el Canal 15 como un único canal de temas diferentes a los a los tradicionales de las demás televisoras, ¿verdad? Me interesa, por ejemplo, desayunos de 7 a 8 y todas las semanas hay temas diferentes, ¿verdad? Bueno, Nexos, que está relacionado un poco con el tema etario mío, el tema de la tercera edad. El tema de la música ya está rica, es como la época de uno de los 60, 30, pero lo que me gusta es que hacen la traducción al español. Muchos de nosotros no hablamos inglés, pero de ahí entonces ya, bueno, a lo mejor las cantaban y salían, ahora ya están. El punto y coma ha evolucionado también. Se trata del tema mío, que es el tema de los libros, buceando en la antigüedad, por supuesto, ¿verdad? Temas también de la historia, de la cultura. Economía y sociedad, importante, o sea, no sé cómo hace, pero trae mucha gente de peso en el tema de la economía relacionada con la política. Como musicales, como palco preferencial, ¿verdad? Estos en especial son los que yo me ubico para verlo, ¿verdad? Sí, yo recuerdo otro, que en el tema de la política, ellos hacían unos juegos como de humor y todo y con un lenguaje muy de los jóvenes y entretenían mucho y sacaban sonrisos y... En la escuela televisión hay que estar experimentando mucho. La universidad podría aprovechar muchísimo, muchísimo material que tiene de gente muy capacitada dentro de la universidad para intentar abrir programas dentro de los temas de la realidad nacional. Yo siempre he dicho paneles donde estén viejos y jóvenes, porque es que son dos visiones diferentes. No hay como ese canal, no hay como la 15, para poder meterse a conocer temas culturales, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que se ha mantenido. Se mantenga 40 años, ¿verdad? Es de aplaudir.